Yo quiero señalar y reiterar que efectivamente el gobierno federal odia a Guanajuato. El gobierno federal no quiere a los guanajuatenses. El gobierno federal no está cercano y quiere que a Guanajuato le vaya mal. Al presidente de la República, López Obrador, está odiando y está manifestando su odio. Cada mañanera, ustedes vieron el tema de las vacunas, por ejemplo, nos decían, bueno, a Guanajuato le estamos dando muy pocas vacunas. Vean, eso es querer a los guanajuatenses, eso es el carácter de una persona que debe pelar por todos los mexicanos.